La escudería Red Bull de la Fórmula 1 tomó la decisión de sacar al piloto mexicano Sergio Checo Pérez de las prácticas libres del Gran Premio de España de este viernes, con el fin de incorporar al joven Yuri Vips. La participación del joven estonio se debe al cumplimiento de la regulación impuesta por la Federación Internacional de Automovilismo, FIA, que exige que todas las escuderías están obligadas a colocar novatos en al menos dos sesiones libres. Es por esa razón de Toro Rojo decidió apostar por Yuri Vips, para contribuir a su experiencia en el automovilismo. La medida busca que los más jóvenes de los equipos, o los pilotos con menos de dos carreras, puedan aumentar su kilometraje. Yuri Vips, que corre con Red Bull en la presente temporada de la Fórmula 2, hizo pública la noticia a través de un post en sus redes sociales. Estaré haciendo mi debut en la F1 mañana en la prácticas libres 1 con Red Bull. No puedo expresar lo agradecido que estoy por la oportunidad que me dieron. Quiero agradecer a cada uno quien me ha ayudado a llegar hacia donde estoy hoy, escribió el piloto en su cuenta de Instagram. Vips usará el RB18D, Checo, y luego continuará con su rutina en la Fórmula 2, que también tiene acción en España durante este fin de semana.